Pues vea, ahí sí, como decía mi abuela, el problema fue haber nacido, pero bueno. Ahí está. Ah, pues que tenemos noticias de él. Claro, Brian. También va siguiendo los pasos de Gina Calderón, porque que yo sepa, que yo sepa, se estaba haciendo como cambios, ojeras, quitándose ojeras, arreglándose el diseño de sonrisa. Perdón. El mentón. El mentón. Sí. Es que nos llamaron unas lenguas muy bravas que tenemos de amigas que son rájidas. Y nos contaron que se había hecho muchas de esas cosas que estás enumerando. Le dijeron, vea, se hizo bolsas de bicham, se hizo el mentón, se operó las orejas, diseño de sonrisa, una cantidad de cosas. Pero nosotros, mirenlo. No, yo lo veo normal. Mírenlo ustedes a ver. Pero ella tiene las orejas operadas. No, no, no. No. Ah, ok. Esto es antes. Eso es antes. Ahora vamos a ver el después. Ok. Ahora quiero ver porque... Ah, vea, vea, vea. Alejandro Catero. Alejandro Catero. Ustedes están seguros que este es Brian porque parece otra persona. Pues la verdad lo llamamos a él, Mari Méndez. ¿Y qué dijo? Él dijo que no se ha hecho absolutamente nada, que ha adelgazado un poco para un personaje. Pues que nos dé entonces el nombre del fotógrafo para el Photoshop. Yo creo que... Sí, Mari, tiene otra razón. Porque, mire, a ver, Brian, las orejas, las orejas tuyas originales... Nosotros te conocemos desde que comenzaste a trabajar. Obviamente uno nota la diferencia. Que se lo haya hecho está bien. Pero, pues, no era necesario. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo de las orejas consta en fotografías porque casi las pierdes y tu novia te llevó. Y como eso es un cartílago, eso te dijeron, si te demoras media hora más la hubieras perdido. Pero ahora, esa oreja aquí tan repegada, o al menos que me pases el nombre, la referencia de la pegaloca, o... Definitivamente, pues, sí, porque tiene que ser una cinta, ¿no? Francho, claro, eso lo cogieron así por detrás y le juntaron las orejas así por detrás con algo. Oigan, pero yo les voy a decir... ¿Qué son las bolsitas de bichar que están hablando? Las bolsas de bichar son unas bolsitas de grasa que hay acá en los cachetes y que se retiran para marcar, para marcar. Están acá ubicadas. Yo no puedo creer que un hombre sea de eso. Se las quitan y para marcar un poco. Si la gente, si la gente se toca con la lengua acá al lado, tiene unas bolsitas, eso es lo que se quitan, eso. O sea, eso es, ¿saben para qué? Eso es como para perfilar la cara y para que se vea más. Tú te lo hiciste, Juan. Yo me he hecho todo. Pero perdiste la plata porque tú estás cachetón. ¡Ay! ¡Párame bolas! Párame bolas, Juan. ¿Cuánto dinero pudo haberse gastado? Eso cuesta un billete. Eso cuesta un dinero. Pero grande. Yo veo distinto. Bueno, y también aquí vemos como un medio levantamiento de párpado. Pero aquí es un golpe de botox. Eso es un golpecito de botox, pero lo que sí vemos, como dicen los médicos proyectados, es el mentón. El mentón es otro. Sí. Así está de la barba. Y la oreja es otra y el mentón. Sí se ve la distancia entre la boca y el borde del mentón es distinto. No es que de original, es que es del lunar que mantiene en el mismo punto. Sí, señor. Bueno, pues... Pero la verdad es que se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Se ve bien, se ve bien. Me extrañas porque él es muy joven. Como les decía hace un momento, hablamos con el hijo que no, que él no se ha sometido a ningún tipo de ningún procedimiento, sino que ha adelgazado, insisto, repito, para un personaje que sabe para qué va a hacer. Pero yo no sabía que yo me adelgací, las orejas no se me pegaron. Sí, se dan. Pero las orejas no adelgazan. No, antes... Al contrario, además, eso no queda orejón cuando se adelgaza. Orejón, como mi amigo Mac. Está de acuerdo. Así es. Ya se ha hecho. Gracias. 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 Gracias.